El Chopo Cabecero, un proyecto de desarrollo rural. Con este título tenemos en la Sala de Exposiciones José Lapayese de Calamocha una nueva exposición promovida desde la Sociedad Cultural y Deportiva y por el director del Parque Cultural del Chopo Cabecero, nuestro vecino y calamochino, Xavier de Jaime. Traer lo que es este bien patrimonial, que son los Chopos Cabeceros, que es de todo el sur de Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, en la comarca de Legiloca, pero también en otros territorios como el Alto Alfambra, que en su momento hizo una propuesta, presentó un proyecto de Parque Cultural, teniendo como eje este arbolado. Evidentemente hay muchos otros recursos, pero este es el centro y la marca. Amplios y rotundos paramos en la Sierra de El Pobo y una de las mayores concentraciones de árboles veteranos de Europa, los Chopos Cabeceros, que siguen el curso del río y que constituyen una de las arboledas más singulares de Aragón. Montañas que conforman un paisaje cultural tan original como desconocido, que sorprende al viajero por su sobria belleza. Por pasárselo bien, por descubrir, redescubrir, muchos secretos pequeños, algunos grandes, que hay en estos árboles veteranos, en los árboles de los abuelos, de nuestros abuelos, de nuestro paisaje, y porque hay una preciosa colección de fotografía de la última edición, verdaderas obras de arte muy bonitas, y también porque puede sugerir ideas para buscar otros elementos patrimoniales en los cuales centrar propuestas de desarrollo rural, como es lo que ha hecho este conjunto de diez pueblos del Alto Alfambra. Todo esto recogido en diferentes paneles y fotografías que pueden verse en la sala de exposiciones hasta el próximo 18 de diciembre de 2018, de lunes a viernes en horario de tarde, y los domingos de 6 a 8 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!